Muy buenas tardes amigos y amigas de Silinia MX, mi nombre es Elsin Juárez, gracias por acompañarme este lunes 26 de julio del 2021 en este breve resumen de lo que hoy fue la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz. Hoy el presidente anunció que saldrán dos barcos de Veracruz hacia Cuba con oxígeno, alimento y medicinas. Instó al presidente Biden a tomar una decisión sobre el bloqueo. Sugiero que se permita que las familias de Cuba puedan recibir remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos y otros países. Sobre las Fuerzas Armadas, el titular de la CEMAR afirmó que tenemos jóvenes que salen de nuestras escuelas y toman otro rumbo, pero son castigados. La gran diferencia entre nosotros y otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos, afirmó. México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos el problema de una alta corrupción. Nuevamente fuertes declaraciones del secretario almirante de la Marina, Rafael Ojeda. Sobre la violencia y los homicidios, el presidente reconoció que hay una situación especial en Zacatecas debido a la confrontación entre grupos. Afirmó que Guanajuato es un estado que le preocupa mucho y reiteró su recomendación de que el fiscal estatal sea removido. No me puedo callar, sería complicidad. Y sobre el COVID-19, afirmó que la tercera ola de contagios es de menor intensidad y menos dañina. Pues hay menos hospitalizaciones y fallecidos. Esto se debe, se dijo, a la población adulta que ya está vacunada. También anunció que a partir de hoy la vacunación se reforzará en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz con la ayuda de la CEMAR. Y en otros temas dio a conocer un acuerdo para aumentar 50 mil millones de pesos el presupuesto de la Guardia Nacional. Ahora se construirán 500 instalaciones para que esté en todo el territorio. También anunció que el banderazo de salida del gas bienestar será en la alcaldía Iztapalapa. Para estos y más detalles de la conferencia recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Atenco. Somos los que exigimos la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa. Somos víctimas del enriquecimiento ilícito de los expresidentes y sus familias. Somos víctimas de fraudes, de concesiones, subrogaciones y acuerdos oscuros de los expresidentes con empresas extranjeras. Somos las víctimas de la extinción de luz y fuerza del centro. Somos víctimas de las ejecuciones extrajudiciales ordenadas desde el poder. Somos el pasado y el presente que reclama justicia. 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 Juicio a expresidentes. Ganemos la consulta. Vota por el sí. Vota por el sí. Vota por el sí. Vota por el sí. Participe en el Maratón Histórico con transmisiones los días 30, 31 de julio y 1 de agosto. Unión Histórica de las Redes. Juicio a expresidentes. El pueblo lo demanda. Vota por el sí. 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 Vota por el sí.